Las dos maestras del Valdellera de Posada de Llanes, una de ellas embarazadas, se encuentran en perfecto estado de salud tras ser examinadas en el Hospital de Arriondas por precaución. Las dos mujeres salvaron la vida de milagro después de que un tren de mercancías arrollara el vehículo en el que circulaban cuando estaban a punto de cruzar un paso a nivel sin barreras en Quintana. Veníamos aquí, sí, yo y otro coche detrás y estaba haciendo, o sea, paró para mirar a ver si venía el tren o lo que sea y nada más asomó un poquitín fue el pum y no sentimos ni el pitar ni nada. Yo creo que aquí tienen que hacer algo y prohibir que pasen por aquí los coches porque mira lo que pasó hoy, que no pasó nada por lo que podía haber pasado y yo creo que hay que tomar soluciones, no sé, no sé, esto es un peligro. El alcalde pedáneo de la localidad llanisca de Posada ha vuelto a exigir más seguridad en los pasos a nivel del Consejo de Llanes y concretamente en los de toda la parroquia de Posada. Ya no sé qué es lo que hay que decir sobre este paso a nivel y sobre los otros dos pasos a nivel que hay en Quintana. Cerrarlos, quitarlos, señalizarlos, que cada uno diga que verdaderamente qué es lo que se expresa y la mayoría será lo que tengan que hacer, pero principalmente es seguridad, que no la tenemos. El pueblo de Quintana cuenta con tres pasos a nivel, uno con barreras de seguridad y los otros dos sin ellas. Hace un año Adiv ya tenía previsto retirar uno de los que no cuentan con ninguna seguridad, precisamente por motivos de siniestralidad, pero los vecinos nos dicen no se acaban de poner de acuerdo. Y lo que se pretende es que ellos tengan la última decisión respecto de esto, pero si no es así, como hay veces que se complica, como es el caso, pues será Adiv quien tome la determinación final. El Consejo de Llanes cuenta con más de 80 pasos ferroviarios y solo 17 tienen barreras de seguridad.